Kowalski, ¿cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que estamos perdidos ¿Y el otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido Yo le entro a eso Pero, ¿a dónde vamos? Al futuro, muchachos El glorioso futuro ¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Megapapucho en moto Y esto es Cusco Ahora nos dirigimos a una de sus provincias que es Quillabamba La ciudad del eterno verano Según Google Maps, estamos a 4 horas y media Pero me imagino que nosotros la haremos en más tiempo Solo quería decirles que a mi parecer Cusco es el mejor destino turístico Ya que hay un montón de lugares que puedes visitar No solo es Machu Picchu También está Choquequilau, Tenko, Sacsayhuaman La montaña de colores Y un sinfín de actividades que puedes realizar aquí También la gastronomía es única Hay un lugar que se llama Tipón Donde solamente venden cuy asado Prácticamente todo el pueblo vende lo que es el cuy asado También está Oropesa Es el lugar donde todo el pueblo vende pan Las famosas panchuta que son enormes También puedes hacer turismo de aventura Como caminatas, ciclismo extremo, canotaje, jumping, puedes escalar Hay de todo para hacer aquí Y los pueblitos de aquí son mágicos Son muy bonitos Donde se han descubierto restos arqueológicos Pero aún no están abiertos al público Yo creo que lo mínimo que te puedes quedar Para conocer todos esos lugares aquí en Cusco Es 10 días para poder conocer Porque es un lugar mágico Es un lugar muy bonito Donde puedes hacer un montón de cosas Ahora nosotros nos estamos dirigiendo a la selva de Cusco Sí, Cusco tiene selva Aquí hay un montón de actividades que también puedes realizar Puedes conocer Hay un montón de comunidades nativas Donde la gente todavía no ha entrado Y bueno, estas personas según lo que nos han comentado Están así, al desnudo No usan ropa como nosotros Y también está el lugar que se llama Pongo de Mainique Es un lugar espectacular Dicen que con el tiempo Este lugar va a ser el destino turístico número uno Ya que es bellísimo Este lugar es poco conocido Pero cuando hagan publicidad invitando a los turistas Esto va a ser una completa locura Es 100% recomendado Bueno amigos, continuemos con nuestra aventura Vámonos Continúa por Cusco 110, 19 kilómetros Mucho Unito probamos ¿Cuánto está? Buenos días ¿Cuánto está? A ver, uno más de 15 ¿Cuánto está? Está frescitando No me diste con el chame Todavía Todavía, gracias ¿Qué pasó aquí? El derrumbe ha cubierto completamente la carretera Pero por suerte han hecho otra vía de acceso para que los vehículos puedan pasar Estos derrumbes son muy comunes en carretera Generalmente esto pasa en tiempo de lluvia Y esto es porque cae constantemente la lluvia y la tierra se va desprendiendo Incluso como podemos ver aquí hay una enorme roca Solo esperemos que no haya habido ningún accidentado Continuemos con nuestro camino Aquí sí se puede ver enormes rocas Eso sí que da miedo Imagina que estés pasando por la carretera y de pronto comiencen a caer estas rocas Es sinceramente de terror, es apocalíptico Ahora, el único miedo que tengo es caerme No vaya a ser que esté rodando por aquí Y de pronto, no sé, aparezca una roca y nos caigamos Ahí se dio un blooper Bueno, ¿qué podemos hacer? Continuemos con nuestra ruta Ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Bueno amigos, les presento la fortaleza de Ollantitambo Vamos a dar una vista rápida Ya que solo estamos de paso Esta es la fortaleza de Ollantitambo Es un lugar que también ustedes pueden visitar cuando vengan aquí a Cusco Ollantitambo Ollantitambo Esa gente, ¿cómo están? Miren, con este paisaje que nos encontramos Es realmente espectacular Estamos en la cima del mundo Entre las montañas Pueden ver desde acá, ver un giro de 360 grados Según Google Maps Estamos a... ¿Cuánto? Dos horas, ¿no? Estamos a dos horas de Quillabamba Así que vamos, sí se puede Nosotros lo haremos en tres horas No somos tan rápidos No somos tan rápidos A pesar que hemos estado ganando experiencia en la ruta Ahora ya... Al menos ya sé tomar una curva más o menos Antes entraba con miedo Al inicio sí, disfrutas las curvas Pero después ya... El brazo te va doliendo El hombro... Ya no es tan divertido como al inicio Pero si hace frío Nos compramos agüitas Prácticamente hirviendo Ahora están congeladas Agüita de muña es bueno Antisoroche Y para que no te haga daño el estómago Buenazo Bueno amigos, ya me iré reportando cuando lleguemos a Quillabamba Al fin llegamos a Labra, Málaga Desde aquí podemos observar el nevado Verónica Estamos en el punto más alto de la ruta A 4.300 metros sobre el nivel del mar En los días de invierno más fríos En este lugar suele caer nieve Incluso granizada Ahora lo que más me preocupa Es que esta espesa neblina No me deja ver bien la carretera Aparte de eso Este es un lugar muy transitado Y pasan muchos vehículos Entonces mejor voy a poner unas luces intermitentes En la parte de atrás Ya que no queremos tener accidentes ¡Gracias! 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 Nuestra querida moto El cielo, la carretera, y Ruth con la Instan Grabando todo lo que se pueda No me saco el casco porque es así Las montañas Ahora sí, a continuar con el camino Esta color de camarón Se ha hecho un camaróncín Ahora sí, nos vamos Diles algo Hola amigos, estamos en el Mirador Carrizales Miren, de aquí se puede observar Ya estamos iniciando la selva Salimos de De la sierra Del Abra a Málaga El frío era extremo Ahora estamos iniciando la selva Sí Ya se siente el calorcito Y yo voy a seguir abrigada hasta llegar Se ve bonito Miren como crece aquí Y ahí está la siempre confiable moto Allá Allá, en ese punto estaba Uy, estábamos allá, donde está la neblina Ahí Uy, acá ya Otra vez el sol no te escondas Pero está más cálido, ya es más caliente Aquí, no como arriba Seguimos con el Mokioka Hay bastantes personas mirando Mirando en el Mirador Mokioka Malador Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el Mirador de Carrizales Y desde aquí podemos ver Una Increíble vista De la selva Una vista completamente panorámica Nosotros estábamos Nosotros estábamos en la parte de allá al fondo No, por acá Donde hace un frío extremo Vamos a buscar un mejor ángulo No sé qué Donde ven esa neblina Por ahí Por ahí Y bueno, miren El paisaje para allá Ya que hoy iniciamos la selva Y nosotros nos dirigimos hacia el otro lado Al fondo Muy, muy, muy lejano A muy, muy lejano Estamos yendo al reino de Fiona A muy, muy lejano A muy, muy lejano La selva es impredecible Bueno amigos, me encuentro muy contento Ya que estamos a pocos minutos de Quillabamba Además, el clima es perfecto Hace un calorcito Más el viento Queda perfecto para nosotros Bueno, nos vemos en Quillabamba Bye Ay Llejano, nos vamos a matar Ahora, ¿Para dónde vamos? Ahora, ¿Para dónde vamos? ¿Y ahora qué? Bien Sus palabras de impresión de haber llegado a Quillabamba Estoy emocionado, yo sabía que íbamos a llegar El camino fue difícil, pero agotador Pero ya estamos aquí en Quillabamba Al fin Y allá están los platillos para comunicarse con los extraterrestres Y Quillabamba es... Con los aliens Se llama mensajes, recetas de comida, intercambian, todo eso Llegamos Llegamos Ay pobre trasero, te lo agradezco de haber llegado Y ahora a continuar Esta es la placita de Quillabamba El equipaje llegó bien Y todo llegó bien Increíblemente Hasta nuestras luces Esto que nunca lo utilizamos Sí lo utilizamos de una vez Ay pero igual hubieran llegado Bueno sí Bueno, chao amigos Ademas Y por favor Gracias.